Muy hola a todos y bienvenidos a Chess and Mine. Vamos a ver cómo y cuándo llevar un ataque en ajedrez. Venimos con la serie profundizando que veo que os ha gustado mucho, así que a mí la verdad me gusta mucho hacer estos vídeos. Así que vamos a continuar. En este caso vamos a ver cómo, de qué manera o cuándo podemos llevar un ataque en ajedrez. No siempre. Hay muchas veces que se lanza un ataque y realmente no estás bien preparado, no estás bien coordinado, no tienes espacio, no tienes piezas suficientes para llevar el ataque. Por tanto, en ese momento seguramente no sea una buena opción lanzar un ataque en ajedrez y tengas que hacer otro tipo de jugadas. Hoy vamos a ver cómo Botvinnik lanza un ataque en una estructura típica que es el peón de damage. Vamos a pasar la lectura un poquito más rápido, aunque sí que quiero comentar ciertas sutilezas, porque ya que estamos en una serie donde quiero sintetizar todas las ideas estratégicas que se van a ir ocurriendo, el porqué de cada jugada, etcétera, plasmarlas en el vídeo. E6, un gambito de arma clásico, D5 y transpone a eso, un gambito de arma. Caballo F6, alfil G5, alfil E7 y caballo C3. Es algo curioso este desarrollo del alfil, por lo general se suele sacar primero el caballo. No me atrevería a decir si tiene alguna ventaja, si no la tiene. En realidad parece una jugada que muy probablemente vas a trasponer después de caballo C3. Es muy raro que vayas a querer hacer caballo B2. Así que, bueno, es una jugada curiosa, porque por lo general si no nos han dicho que primero saquemos los caballos. Y luego los alfiles. ¿Por qué se suele decir esto, ya que estamos? Se suele decir esto porque el alfil es una pieza que suele tener más flexibilidad. Es decir, en función de cómo pongan las piezas el negro, puede que lo queramos sacar de una manera o de otra. Puede ser que queramos mantenerlo para, a un posible jaque, cubrirnos con alfil. Puede ser que lo queramos sacar por F4, una casilla muy natural. Puede ser que lo queramos sacar por G5 o puede ser que nos queramos chanchetar al B3 y alfil B2. Incluso alfil A3 a veces se ve para cambiar alfil de negras. Por lo tanto, digamos que los alfiles suelen ser piezas más elásticas. Por ejemplo, este caballo es muy raro que vaya por A3 y lo único que te queda es ir o por D2 o por C3. Es la casilla más natural, por supuesto, en estas posiciones suele ser en C3. Aunque también muchas líneas en D2 está bien puesto el caballo. Alfil G5, alfil E7, caballo C3, enroque y E3. En el momento de una apertura totalmente normal, alfil, perdón, caballo D7 y alfil D3. Juegas totalmente normales. Si no me equivoco, estábamos en esta posición justo en el otro vídeo donde el blanco jugaba a torre C1. Donde el equin jugaba a torre C1 para posponer el desarrollo del alfil de F1. No sé si cambiaba alguna jugada, creo que no. No sé si cambiaba alguna jugada del negro, creo que no. La cosa es que en este caso hace alfil D3 sin preocuparle lo que dije en el anterior vídeo. Sin preocuparle que le capturen DxC4, alfil C4 y C5. Que es una cosa que ya dije en otro vídeo, que por lo general se suele posponer el desarrollo de este alfil por este tipo de cosas. Aunque, por supuesto, no es malo para el blanco. Es otra forma de jugar y ya está. Simplemente se ahorra a torre C1 para desarrollar y enrocar rápido. El negro juega C5, natural, un contrafuego en el centro muy normal. Y lo que dije un poco, cuando hay este tipo de tensiones, tenemos que pensar siempre qué pasa. Si se queda así la posición, es decir, si yo me enroco, qué pasa. Si yo me enroco, evidentemente tengo que calcular que me coma aquí o aquí. Por supuesto, o qué pasaría si él se queda así también. Se hace B6 o se hace otra jugada. Por supuesto, muy importante porque la estructura, porque cuando hay tensiones de peones, la estructura está a punto de cambiar o puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo más nos favorece que esté la estructura. No se puede elegir un poco al azar. Tenemos que pensar, pues mira, tengo este alfil aquí, pues me interesa más entrar a una posición de peón no aislado, por ejemplo. En este caso. No estoy enrocado, pues me interesa más comer yo en D5, etc. Cosas de estilo. También podemos pensar, por supuesto, qué pasaría si como nosotros. Nos damos cuenta que DxC5 no es una gran jugada porque simplemente desarrolla el caballo y ya está. Y peón por D5, pues bueno, no sé lo que pensaba hacer aquí el negro, a veces como en de caballo. De peón, por supuesto, también es muy natural. Pero simplemente Vodvinic prefirió enrocarse y mantener la estructura. Porque él era uno de los grandes expertos, tanto jugando con el peón de dama aislado, sobre todo, como contra el peón de dama aislado. Y para los que no lo sepan, vamos a ver enseguida lo que es el peón de dama aislado. Una vez hace C por D4, E por D4, D por C4 es mi por C4. Y esto es lo que se llama un peón de dama aislado. Porque no tiene compañeritos a sus lados y no se puede defender. ¿Qué ventajas tiene este peón? Esto se ha escrito muchísimo, por eso os voy a decir rápido. La ventaja que tiene es que nos otorga una columna central semiabierta bastante interesante, donde el punto de E6, F7, algunas entregas, etc., sumado al alfil, puede llegar a ser peligroso. La columna de C, por lo general, no va a ser una gran columna, porque por lo general se puede utilizar para pasar las piezas. Pero tampoco es que la torre la vayamos a poner aquí muy alegremente, porque muchas veces nos la ponen ellos también y no queremos cambiar piezas. Entonces, nos otorga espacio, porque los peones en el centro es lo que más determina quién tiene más espacio y quién no. Y, por ejemplo, en este caso, nuestro peón está más avanzado que el suyo, por lo tanto nos da espacio. Si nos fijamos, ¿qué es el espacio? Pues que tenemos más casillas, tanto en el centro como en general. Por ejemplo, este alfil, por culpa de su peón, lo va a obstruir. Una vez haga caballo B6, este alfil va a chocar con él. Esto es un poco el tema del espacio. Eso es lo que nos genera, claro. ¿A cambio de qué? Porque, claro, si no el negro no entraría aquí. Pues que este peón es débil. Claro. La estrategia del negro, por lo tanto, cuando tengamos una debilidad estructural, la estrategia, por lo general, es cambiar piezas. Porque cuando se cambian piezas, la dinámica se diluye. Y la dinámica que nos da este peón, el espacio, etcétera, va perdiendo valor. Y, por lo tanto, lo que queda es la debilidad. Así que la estrategia correcta para el negro es cambiar piezas. Pero, primero de todo, bloquear el peón. Porque si el blanco consigue hacer D5 en buenas condiciones, muy probablemente vaya a quedar mejor. Ahora mismo es que le toca el negro, pero no se juega tan rápido D5 en general. Las blancas lo preparan más. Con su mayor espacio colocan sus piezas en mejores casillas y luego D5 suele ser muy, muy fuerte. El negro lo primero que hace es bloquear el peón con caballo D6. Esta técnica no es tan efectiva. A ver, el caballo ya está en D7, así que ya no puede ir a otro sitio. Pero, dos caballos que van a la misma casilla, por más que bloqueen bien aquí, muchas veces casi que se prefiere tener el caballo en C6. Para tocar el peón y con otras piezas bloquear. Aunque, en realidad, por supuesto, no está mal. No está mal. Esto, en realidad, es deseable muchas veces. Así que, por supuesto, es diferentes tipos de posición. El caballo a veces también está en C6 y va por A5. Otra vez incluso también va por B4 para afianzarse aquí. Así que, lo dicho, que por lo general las piezas en el centro, los dos caballos que vayan a la misma casilla, no suele ser bueno. Pero, en este caso, está bloqueando el peón, así que tiene un pase. Juega alfil B3 y aquí hace alfil D7. ¿Por qué hace alfil D7? Pues, básicamente, para hacer alfil C6 y controlar perfectamente este punto. Bloquear con todas sus fuerzas. Claro, otra jugada podría haber sido caballo B5, caballo E5. Pero, bueno, habría seguido lo normal. Caballo D7, caballo D7, alfil por E7, caballo por E7, dama D2, por ejemplo, y una partida natural. Lo que digo, el blanco tiene mucho espacio a cambio de este peón. Ha cambiado la pieza, pero a cambio de que las piezas del negro estén un poco más atrás. Así que, bueno. Alfil D7, dama D3. Se prepara este plan, es muy típico. ¿Para qué es dama D3? Pues, para jugar alfil C2, crear la batería y amenazar alfil por E6 y comer el peón de D7. ¿Esto Odvinik lo hace para tocar un truco a ver si su rival no lo ve? No. Esto lo hace porque es una buena estrategia. ¿Por qué es una buena estrategia? Pues porque una vez que haga alfil C2, el negro va a tener que hacer algo para evitar el mate. Va a tener que hacer G6, otra jugada, pero por lo general suele ser G6, para evitar ese mate. Y, claro, G6 debilita. Debilita, da más casillas al alfil, etc. También defiende bien G6, pero digamos que esto es una forma, no ya para ver si nuestro rival no lo ve, sino que es algo estratégico, ¿no? Caballo Bd5 y caballo E5. Lo que comentaba, ¿no? El blanco no quiere cambiar piezas y el negro sí. Alfil C6, torra D1, piezas al centro, caballo B4 y me encanta este concepto de Botvinic porque aquí podríamos pensar que D2 es natural, ¿no? Es la que se nos va... Bueno, a mí se me iría de la mano, ¿no? Hacer D2 y continuar un poco con la presión. Aparte de D2, amenaza cosas como... Bueno, no sé si amenaza, pero caballo B47 ya es una jugada medio molesta. A lo mejor ya el negro la tiene que tener en cuenta. Aunque creo que no funcionaría tan bien en ese momento. Pero, claro, D2 es una jugada que al fin y al cabo solo amenazaría, en todo caso, el peón... Bueno, solo tendría mirado el peón de E6 porque la dama no va a ir ni a F3, ni a G4, ni a H5 por el caballo y por el alfil, ¿no? Así que la dama de E2 parece muy natural pero no está tan bien como lo que hizo Botvinic. Esto lo digo porque muchas veces hacemos jugadas mecánicas como D2, D2, D3 y realmente no van con las necesidades de la posición. Y aquí hay varios puntos claves. Uno, la diagonal esta. El alfil está apuntando hacia el rey. Esta diagonal es muy clave. El caballo también está apuntando hacia allí. Y otra, el rey en sí. O sea, tenemos que llevar la dama cerca del rey. Vamos a hacer D3 pero entonces puede que le molestase a lo mejor KH5 aunque no sé si eso vale. La verdad. Pero bueno, ahí igual cambiarían piezas con KH5 y tal. ¿Y cuál hace Botvinic? Hace dama H3. ¿Para qué lo hace? Pues porque está mirando a este punto, está mirando a este otro punto y está mirando también a este punto que ahora mismo no parece tan importante pero que ahí está. Y está mirando a otro punto que ahora vamos a ver cuál es. Aquí el negro hace alfil D5 que, claro, teniendo en cuenta que quieres cambiar piezas pues podría parecer bueno ¿no? Porque dices, claro, aquí cambia una pieza porque el alfil no se va a ir a A4 porque, entre otras disculpad, porque entre otras cosas se come el peón ¿no? Así que parece que nos tienen que cambiar porque aficionados no puede ser. Y caballo por en principio no parecería tan grave para el negro porque el negro tiene un buen bloqueo. Pero esto no es bueno. Esto no es bueno y ahora vais a ver por qué. Porque se queda todo defendiendo todo controlando D5 y no hay más contrajuego. Y esto es lo que he dicho al principio que esto es doble filo. Hay que tener cuidado con solo jugar por un propósito que sea solo bloquear el peón pasado sin tener ningún contrajuego más. Porque a veces lo bloqueas y te atacan por otro lado. Aquí hizo caballo BD5 que parece lo más natural del mundo sin embargo era bastante mejor caballo F por D5 para intentar cambiar el alfil y aquí curiosamente la mejor jugada para las blancas era alfil C1 para no cambiar el alfil. Ya sabemos el alfil es una pieza de largo alcance por lo tanto no pasa nada porque la pongamos lejos porque el alfil igualmente sigue estando controlando toda esta diagonal y tras torre C8 por ejemplo las negras más o menos tendrían una posición más o menos sólida aquí creo que el blanco podría haber hecho el plan de la partida y yo creo que es interesante para el blanco igual pero el negro se habría defendido bastante mejor de lo que pasó. caballo F por D5 tiene el defecto que es muy pasiva no quiere cambiar no busca cambiar el alfil deja el alfil en una posición muy activa y el negro parece que está jugando solo para bloquear y no para cambiar piezas que es otro de los conceptos claves en esta posición y aquí el blanco hizo un plan que a mí me encantó que es bueno es temático en estas posiciones pero temático sobre todo claro desde la época de Bobbinnik y todo eso automático porque bueno porque los clásicos acabo de descubrir los planes temáticos ¿no? ¿qué hizo aquí el blanco? hizo F4 abriendo líneas muy importante este concepto en el ataque ¿vale? porque cuando queremos atacar tenemos que tener bastantes piezas cerca del rey importante también tener más espacio porque por ejemplo si aquí el negro intenta atacar que yo lo he visto muchas veces atacar sin espacio es que ni siquiera puede porque si dejaría peones en plan H6-G5 pues no podría ni mucho menos pues si intentasen atacar se iban a encontrar con que el poco espacio iba a dar que el rival pudiese acceder a muy buenas casillas y quedar contrajuegos o frenar el ataque directamente ¿no? pero como el blanco aquí es el que quiere atacar y tiene más espacio y tiene muy bien colocadas las piezas es cuando se puede iniciar un ataque imaginémonos que no tenemos todo esto F4 podría ser una debilidad podría ser una debilidad muy grave pero como tenemos este alfil este caballo este alfil que aunque choque ahora mismo está apuntando está apuntando y tiene que tener cuidado pues ahora incluimos con F4 dos piezas de golpe la torre y el peón ya tenemos prácticamente todo el tablero atacando así se ataca se ataca cuando hay perspectivas de hacerlo no es la única estrategia en ajedrez no solo hay que atacar en ajedrez hay muchos otros conceptos que tener en cuenta el blanco jugó F4 y ya digo que aquí el negro pues claro está a punto de colapsar la posición hizo torre C8 esta jugada me parece un poco optimista es un poco pasando un poco disculpad un poco el ataque claro si G6 por ejemplo no sería posible porque alfil H6 torre 8 y alfil a 4 y el blanco gana una calidad porque caballo de 7 no puede protestar alfil y el caballo así que el blanco aquí ganaría una calidad entonces G6 no puede hacerla y por lo tanto no puede parar F5 y es cierto que es muy muy molesto otra posibilidad sería caballo de 4 que parece interesante porque claro nunca es tarde queremos cambiar piezas ya que nos están atacando pero el problema es que ya el blanco tiene muchas piezas en juego y puede lanzar una bomba muchas veces pasa esto muchas veces cuando no veamos líneas buenas por ejemplo F5 bueno alfil por F5 y vemos que nos estampamos de alguna manera cuando tenemos tantas piezas en el ataque muchas veces se puede entregar una pieza caballo por F7 es una muy buena jugada porque rey por F7 simplemente con esta jugada tan elegante el ataque es destructivo tocamos el caballo el peón este caballo está suelto cuando nos tomamos el peón esto es totalmente destructivo entonces bueno jugó torre C8 y Bodinei pues siguió con su plan F5 E por F5 y torre por F5 y bueno podría parecer digamos disculpad las flechas a ver si los puede quitar así podría parecer que muy bonito el ataque pero claro también las nenas tienen todo defendiendo el caballo el otro defiende al otro el alfil la dama entrando que de hecho hace dama de 6 pero pero si pero si hay mucha dinámica oculta en la posición que vamos a ver en que se transforma Wittmar jugó a dama de 6 que sería una jugada normal si no hubiese táctica una jugada normal porque defiende mejor el caballo porque puede ponerse bueno en E6 no sé porque justamente aquí le clava pero también clava él así que no no sé si le interesaría eso yo creo que no de hecho pero bueno digamos que aquí podría parecer que ha llegado a tiempo más o menos para que no pase nada grave pero claro cuando cuando tenemos todo en juego prácticamente menos esta torre pero bueno está defendiendo y nuestro rival tiene algunas piezas sueltas ¿qué es una pieza suelta? pues en realidad no tiene ninguna tal cual pero si hay muchas descubiertas en el sentido de que este caballo si esta si es si o sea perdón este caballo si este caballo se va de aquí este caballo estaría suelto esta torre si esta torre se va de aquí esta torre estaría suelta y diréis no bueno están defendidos los dos pero cuando tenemos las mismas piezas atacando que el rival defendiendo se consideran sueltas y ahora veremos por qué porque están sometidos a a desviaciones y a otras cosas por ejemplo aquí si la torre si la torre no estuviera la torre estaría suelta ¿por qué? y ahora vamos a ver el remate que esto se da caballo por F7 y aquí bueno hay dos si hace rey por F7 al fin por D5 simplemente y ahora nos damos cuenta de que el caballo no estaba tan bien protegido porque no puede comer de caballo ya que está clavado y no puede comer de gama porque perdería la dama y si come de torre entonces ahora si nos damos cuenta que está suelta esta torre no estaba tan bien defendida como parecía y entonces al fin por F6 al fin por F6 y torre por D5 podría haber hecho otra por ejemplo caballo por F6 pero también torre por F6 y amenazaría la torre la dama la torre o sea todo entonces al fin por F6 torre por D5 toca la dama toca la torre dama C6 y torre D6 no puede comer porque sería nada por y tendría que cubrirse y comería esta torre ya está y si hace dama dama E8 que es lo que hizo torre D7 y ahora cae esta torre con premio o sea con la dama está ahora mismo también en peligro y bueno aquí abandona porque la posición se ha venido por los aires me parece una partida muy buena una muy buena muestra de como se ataca en el sentido de estamos aquí falta un poco de movimiento a la posición y incluimos piezas porque con las que tenemos ya atacando no nos basta no tenemos no tenemos suficiente pues para para planar la partida así que bueno espero que os haya gustado y así nos veremos en el próximo Día de Maestro Adiós Día de Maestro Adiós Día de Maestro Día de Maestro